Y muy buenas chicos que tal Bienvenidos a nuevo canal chicos Bienvenidos a tu vuelta para un Y vamos a darle cañita a Rampage Que hace 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 bastante que no lo traigo eh Ya hace bastante que no traigo a Rampage por el canal Y la cosa pinta ahí Pinta Vale no se porque no me puse el sifón aquí No entiendo porque no me puse el sifón Porque en este caso no llevo sifón Vale está claro que con la E podía generar Pero coño Coño Un sifoncito no hubiera venido mal Podría empezar con potis también Pero bueno Eh Quiero que me voy a llevar a No porque este Este el gel lo tengo preparado para Vale vale nada más nada Echaremos con guard vale ok vámonos Echaremos con guard Desde el nerfeo no lo he vuelto a pillar Así que ahora sé que la culo a tenemos ahí un poco Que si no la tiramos y tal En X tiempo pues No podremos Se nos gasta el CD igual ¿No? Así que bueno Vamos para allá Vamos para allá Y vamos a poner aquí el guard ya de momento Así controlaremos un poquito el percal a ver como va Vale vamos para allá Vamos a empezar con la E Pero si no Claro vamos a tener una regeneración Que no pase nada Pero bueno Yo quiero tener un poquito de regeneración No sé por qué no iba el de esto Pero he puesto la otra llave ¿No? La de La que tengo más 15 de daño de ataque Que ha sido un fallo bueno Lo tenía ahí bastante Lo estaba utilizando mejor más para Para support Que para Lo estaba utilizando Eh ¿Qué pasa aquí? Vale vale Ok Tira al atrás Tira al atrás No quiero que avance mucho más Ojito con Jhin Ojito con Jhin Narvas Vale vamos para allá Vamos a darle cañita Están viendo el equipo ¿Vale? Está Femmaw Jhin, Narvas Bellica Y Y Juan No, mentira Femm Sí, y Juan Correcto No me he equivocado Y No tienen mucha front lane Lo que pasa es que tienen un buen daño Así que habrá que ir Habrá que ir con ojo Y saber dónde tirarnos Bien pues bueno Ya sabemos que Jhin Nos puede parar El tema de De habilidades O sea la Q y todo eso Así que habrá que ir Habrá que ir con ojo Y no tirar de nada Y Bueno no es muy a melee Vamos Vamos Pero ya va Chiquitín Vamos Rampay No me falles Así que hace mucho tiempo Que no te cojo Y quiero Y quiero darte cañita De la rica 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 Y sabrosura Atacar a la línea derecha Ah vale 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 Ok ok Pues sí podéis atacarla Perfectamente ¿No? Yo creo que si Yo creo que estaba vacilándolo Yo creo que habrán discutido Mejor por la jungla ¿Eh? Puede ser No lo sé La última me dije eso Y también me la di ahora Vale ojito Va Juan ahora Vale Bueno ahí Vale voy para arriba ¿Eh? Que tengo el sigilo Y ahora no me ven Vamos vamos Que se ha adelantado uno solo Que se ha adelantado uno solo Che ¿Cómo no le han dado caña a eso tío? ¿Cómo no le han dado caña a eso? No me lo explico No me lo explico Si era una free kill Si no se hubiera ido No me lo han matado ¿Eh? Seguro ¿Eh? Vamos Vamos a guardar aquí Que no sé si hay No creo que haiga Pero bueno Pero bueno por si acaso Vamos a gastarlo todo ¿Eh? Bueno vamos a base Ahora en subir un puntito más Vamos No voy a arriesgarme a vaciar esto Bueno si Me arriesgo un poco Va A ver si así Lamegándolos un poquito A los secuaces Me consigo hacer El campamento Vamos 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 Al límite Vámonos Estoy al límite Estoy al límite Dios Vale vámonos Vamos para allá Go Vamos Vamos gradeando ¿Eh? Full vida Ya sabéis Bastante Bastante tanquito Bastante tanquito Simplemente vamos a intentar Que nuestro equipo Aproveche Nuestro CC Y Ojito Ojito Arriba Ojito Arriba Ojito Arriba Ojito Arriba Que son tres Que aproveche Nuestro CC Y nuestro ¿No? Nuestro poder De De tener La ultimate Y tal Y poder Haciendo buen Roaming Gadget Está haciendo muy buen Roaming Nuestro ultimate Pero aprovechar Esa ultimate Que tendremos bastante Vida y tal Y que aproveche Nuestro equipo En En matar Al enemigo Vamos 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 a Lo del río Buena 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 Que se la han llevado Esta ha sido La buena Está el ojito Hay alguien En sigil Se la han llevado Ahí arriba Quiero gastar Mucho maná En habilidades Que luego Me quedo Corvo El mago está jugando Muy pasivo Se había venido arriba Pero luego Se ha ido atrás ¿En serio? Vámonos No me jodas Me piro Me piro Bueno 70 segundos ahora De Cago en la puta Bueno Bajo Pero creo que va a morir Alguien No muere nadie Buena Vamos para arriba A ver Vamos para mi dado Hacia Armin Primera Bajo Cuellar 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 Observando Cuellar Minima Est etwa Cuellar Minima работает Sele var Minima 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 Sc cost Minima 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 Cum Qué buena, le ha tirado perfecto, vámonos, no sé dónde tiene el ward eh, pero me gustaría verlo, me gustaría ver dónde tiene el ward, Zenmaw eh, Zenmaw se ha venido arriba eh Vito que tengo el verde eh, para que me lo puedan robar eh Para unos, dónde está No he tirado bien en Pedrolo Lo bueno que Gatshe se está fedeando eh Vale eh, cosas que os voy a comentar, que se me ha olvidado, se me ha ido la pinza un poco Mañana, toca Revenant y toca directo, vale, lo digo ahora porque muchos como, la gran mayoría no se ve el vídeo entero, no lo sé Vale eh, mañana toca Revenant, tocará directo, vale, lo haré por Twitch como siempre lo hemos hecho, vale, por el tema de la, el parón y tal Y estaremos de directo mañana, estaré con la cuenta pequeña, donde los tengo a todos y tal y bueno iré aceptando a todos los que ya tienen la petición Enviada y tal que no, no se lo fui aceptando Vamos, arriba hay que meterle un poquito más de presión eh Mmm, ahí abajo que pasa Vamos a ver si pillamos el corazón del río ya Vamos a hacer esto ya, ya va a ser Vamos a darse rápido eh Vamos a pillar el corazón del río ya Es que si no, va a ser una liada Esta es una liada, es que a mi me mola bastante llevar el corazón del río Me mola muchísimo Vamos a pillar Vale, incluso podemos divear eh, ahora ya Llevamos 1200 de vida, ojito, 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 ojito Me cago en la madre que la parió la... Vamos Vale, buena eh Vamos Vale, buena eh No pasa nada Me voy Fuera Perfecto, vamos dentro No pasa nada, podemos tirar segunda torre eh No pasa nada Tiramos segunda torre y ya está, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada Tiramos, tiramos, tiramos Vale la pena tirar eh Me cubrí chicos Buena No tengo mucho mala eh Para poder seguir Pero Pero Tiramos hacia adelante Vámonos Jim viene como loca eh Por buscar kill Vale, ok, perfecto, nada Go Segunda torre eh, minuto 12 Bien Vamos a mirar más velocidad Así que nada chicos Mañana directo Que tendremos Y Y eso Directo Directo con la cuenta pequeña Jugando con todos vosotras Y probaremos a Revenant Y Lo podemos jugar todos Y todos contentos Ya está Vale Vale, vale o no Si no Vale, si Yo creo que si Vamos por allá Vale, ahora ya tenemos una buena velocidad de ataque eh Ahora ya Vamos a acabar Yo creo que si Es que me mola más Me mola más La verdad Me mola más a mi personal Vamos eso ya es cosas personales A ver ahí arriba Super kill Buena esa morigues Va a tope morigues Me encanta esa morigues La brosa de si Eh, eh, eh Ojito Vamos, 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 vamos 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 Bueno, bueno eh Vámonos Creo que si no hay tiempo de ir arriba eh Que no creo que me dé tiempo Voy a intentarlo Atacar medio Vamos Está muy bien organizado el equipo Y me mola por eso Vamos a por los que atacan a la torre primero No hay ninguno Así que Vamos a tirar Perfecto Vamos a vaciar la siguiente oleada Y nos vamos para base Supongo con tres puntitos eh No No No, joder No No me he llevado nada Vamos para arriba ¿En serio? ¿Se va a ir? En serio Se ha pirado Vámonos porque no tengo manaje Y lo más seguro Me maten a mí No sé por dónde está eh El Zenmau Vamos a esperar a ver Prometo no tengo problema Vale, vamos atrás ¿En serio? ¡Hostia! Pensaba que no me bajaban eh Pensaba que no me bajaban A porfiarme No me falta a porfiarme El Zenmau Tío, no va mucho Pero bueno No sé que vaya o no Pero bueno, en fin Buena, buena Ayúdalo, ayúdalo eh Os lo sacerí a todos Ah, lo has empujado Está flipado ahí, ¿no? Yo creo que sí Vamos por abajo En serio Pero Pero si le he dado Si le he dado Lo habéis visto Que le he hecho el daño Lo habéis visto Bueno, supongo que Tirad No, como ya estaba Con casi récord Pues nada No puedes hacer nada Tal Digo yo eh Digo yo que será así Vamos, no sé Ahora Ahora si os dais cuenta Sí que nos falta daño eh Ahora nos meteremos Algo por aquí de daño Creo que voy a meterme Este early No tengo daño apenas Tengo mucha velocidad A mí me mola Me mola ir así Tengo una molestia en realidad Quiero ser molesto Vale, vámonos Ojito en medio Quito a mid Uff Yo creo que no hace nada eh Yo creo que lo tiene hecho ya eh Vale, perfect Pero ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vale, vámonos Mid Está ahí Y los ratos Están para hacer eh Perfect Vámonos No Vale, buena A mí, para mí, para mí Para mí Vale A huel de amar, tío Qué putada Atrás Vámonos Vámonos Te amo Vámonos Que lo podemos hacer más ahí ahora Vamos a farmear Y ahora volveremos Buena eh Me gusta mucho Como está jugando esa morir Vale Se lo queden ellos Por si quieren seguir aquí En línea Voy a hacerme jungla ahora mismo No sé por qué me he ido a por Zenmau ahí en la team fight ¿Sabes? Pero bueno Como sabía que bajamos Iban todos por detrás Iban a tener claro el focus Y aparte Eh, había visto que había tirado Ultimate a Jin Yo digo, pues bueno Ya directamente Pego el salto Y me salgo de ahí Porque estaba tirando La ultimate a Joder Joder A un lado ¿Quién fue a él? Y yo la pigo Madre pida de mi vida Estoy yo bueno ¿A cuál? Vamos a poner un guard Aquí de momento Vamos a limpiar esto De momento Tengo ultimate eh Vale, tengo el verde Vale, ahora pillo el verde Estos Vale, estoy solo eh Por bajo no ¿A qué coño habré ido? Es un normal ¿Qué coño he hecho yo ahí? ¿A qué coño habré ido yo ahí? Me haría falta a mí ir ahí Me haría mi falta ir ahí Ninguna Pero bueno Joder Ya están realizándose Por una kill De mierda Bueno, ya he directito Chavales Lo que pasa es que estoy manco eh Estoy muy manco esto Y me está costando jugar La vida Del dolor que tengo de mano Así que Espero que lo entendáis un poco Eh, mañana Mañana A la partida normal Vale, vamos En esa idea así ya está No tiene maná No tiene maná No tiene maná Vale, ojito eh Que tienen el fray Ahora sí que sí Ahora hay que hacerlo bien eh Vale, que aquí Vamos a perder a uno ya A Morigash Así que hay que Hay que tener en cuenta A ver qué línea van a subir A ver qué línea van a subir Medio Me da igual que tire una segunda torre Ahora mismo me da igual Lo que no quiero que tiren es aquí Para atrás Un momento Buena Buena Perfecto, vamos Hostia, si hubiera ceceado a alguien Dios Perfecto Perfecto, vámonos Atrás eh Os grito con Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás No pasa nada Coño Lo han intentado Y se ha quedado ahí Coño, no sigáis pegándoos La leche Vamos 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 Fuera Vámonos Vámonos No pasa nada Tío Se puede remontar Claro que se puede remontar Coño Se puede remontar Espero que sea tan Acorda que han dejado a Jim Muy suelta Pásala Pásala Que total Que nos han tirado la segunda torre Y en el minuto 20 O 20 y algo Nosotros ya llevamos Mucho de adelanto Llevamos mucho más de adelanto No me da igual que me vieran Sabéis coger el verde Vamos Let's go Vale ¿Van a cerrar dos? Sí Ojo Fema Vamos por allí Vamos a ver si pillamos El De esto del río Antes que nada Vamos a pillar Lo del río Y nos vamos No tenemos río Vale Ok Tenemos ultimate justo A pegarnos no Pero tenemos ultimate ¿En serio? ¿Te da algún cable? Buah No sé si me No sé si me Ni siquiera si me libra Muy justo eh Me he librao Muy justo He entrado sin mana Justo con una piedra Pero he recibido un CC Así que No podía hacer más Vamos a basar rápido Y volvemos Vale Vamos a empezar A ver A ver A ver A ver A ver Creo que voy a meterme A ver Algo físico eh Algo físico Yo creo que así Vamos Medio eh Medio Vamos Vamos No pasa nada No pasa nada No pasa nada La Jhin Ya sabéis como está Jhin Ahora actualmente Me cago en la hostia Está más fuerte que Que la hostia No puedo gastar tanto mana Tío La Virgen Lo que gasta esto de mana Pero por un chorro Esto gasta balanga Chorro vamos Habrá que Habrá que sacar El tiempo del OPE Habrá que sacar Tiempo del OPE Si no No vamos a tener mal Ahora que tenemos Aquí a Bellica Que lleva 7 kills Es que ya hay mucho físico Vamos Vamos eh Si sacamos OPE Podemos hacer algo eh Interesante Ojito con Jhin Ojito con Jhin Hacerle focus Hacerle focus Lo primero Vamos Vamos No Vale buena 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 Se ha pillado Aún no está el OPE Pero le queda poco Vamos a ver si cogemos Tres puntos Y vamos al OPE No, no Creo que no va No va a dar tiempo Ir a OPE Con tres puntos Habrá que ir ya El OPE van a hacérselo ya eh Si no vamos No se deciden eh Hacerlo No, de momento no Están ahí Que sí que no Que sí que no Pero nada más Para atrás Por un momento Si no menos eh Por un momento No vemos que tenemos para ti en Fire Vamos 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 A OPE A OPE Equipo A OPE Parecen mao eh Por detrás A OPE va Pero pedís torre En serio Joder Yo no sé Si quieren hacer OPE O que es lo que quieren hacer Vale equipo Va a salir Esta ya Nada Vamos a farmear un poco Lo que pasa es que se van a hacer el OPE Como hagamos todos RECOL Ya está Vamos ya Joder Joder que interesante Está la puta partida Coño Atar al campamento Del río digo yo Me cago en la puta La pierna De los comandos Vamos Jin de momento la vemos Ahí arriba A ver A ver A ver A ver Coño Mientras los entretengan Más que suficiente Para poder Aguantarlos Aguantar esta línea Vaciarla Dos oleadas Se han ido todos Ya está cagada Lo han pillado 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 Lo puto OPE A ver Femmau está fuera ¿No? Vale, vale, vale Está fuera Femmau está fuera Vamos para arriba Vamos para arriba Buena Voy para arriba Voy para arriba Vale, go Hay que vaciar Hay que vaciar Líneas primero ¿Va a vaciar Líneas antes De que suba todo? Si no Va a ser un jaleo Joder 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 Que liada Ahora mismo Separarse Es lo peor Vamos Vamos Se hace los tres Sobrao La Jhin Ya, se hace el OPE Poco a poco Le hemos cagado Nosotros Tío Le hemos cagado Nosotros Le hemos cagado Nosotros ¿Qué vamos a hacerle? Me han robado Hasta el verde ¿Qué vamos a hacer? Nada Tío Hay un Surrender Y se ríen Vaya tela Vaya tela Que gente Joga a este juego La madre Que los parió Bueno, no pasa nada Vamos a meternos El amuleto En este momento Lo tengo La culpa es de Jukles Digo yo Vamos Al ojito Porque pueden venir Por cualquier lado Pueden venir Por cualquier lado Ahora mismo Encubrir bien las líneas Eh, medio, medio No viene nadie Se va la mierda A medio Al ojito Che ¿Qué ha hecho esta? Este tío Me cago en la puta ¿En serio? Ayudito ¿Qué pasa? Que no salgo Atrás Hemos perdido ahí Claro Está perdida Está perdida Pues había jugado Bastante bien, eh No pensaba Que era para perderse Esta Madre mía Menudo fe de hora Han pegado Allí No feo What the fuck Report la page A ti que te voy a reportar Subnormal Pues nada chavales Recordaros Mañana Eh Mañana directo ¿Vale? Probando a Revenant Y a ver que tal nos sale La verdad La partida no es todo Nada mal Coño Lo que pasa es que Pues bueno Siempre tienes a los típicos Subnormales Como el Wuku este Y su puta madre Así que Poquito más chicos Espero que os haya gustado la partida Como siempre digo Fuerte a la que hay Suscribiros al canal Y soy nuevo Así que nos vemos Mañana en directo Chicas Chao